Este lugar mágico, relicto del Bosque del Chocó, se extiende por gran parte de la costa pacífica de Ecuador. Y aunque se encuentra amenazado por la minería ilegal, cuenta con una comunidad que trabaja por una agricultura sostenible, como la panela o el cacao, y que además se ha propuesto recuperar plantas nativas, no convencionales, que habían caído en desuso. Hortalizas como la papa aérea, la chayota, el chamburú o la col de monte, variedades que poco a poco se están recuperando en el choco andino ecuatoriano. Estudiando, haciendo una investigación sobre plantas alimenticias no convencionales, nos dimos cuenta que había mucho más comida en nuestro entorno de lo que nosotros estamos produciendo. Pero también resgatando otras especies que están perdiendo, son plantas que sirven para nuestra alimentación, pero que no están en el mercado. Y por no estar en el mercado, la gente no compra. Entonces la gente no compra, porque no hay, no hay, porque no compra. Y en ese ciclo vamos erosionando ese mundo de oportunidades que nos trae y ese patrimonio agroalimentario. Nabo forrajero, berros, verdolagas, son algunos de los tallos y productos que ofrece este bosque. La cocina tradicional aprendida de generación en generación es una de las fuentes de conocimiento para su elaboración, y ha dado de nuevo visibilidad a estos alimentos que dejaron de tener cabida en el imaginario colectivo por su ausencia en los mercados. Hoy estamos con las vecinas de Mashpi, de la comunidad de Mashpi, de Chocondino, que son unas entusiastas para las plantas, para la huerta, para la cocina. Y hoy venimos a trabajar el tema que son las plantas alimenticias no convencionales. Decorar con las flores del lugar y con la sazón creativa de América Latina va más allá de una agroalimentación sostenible. Implica además el rescate de recetas, de la cultura y del patrimonio agroalimentario. Por ello, Nina lidera también una iniciativa que promueve la agricultura regenerativa. Un modo de garantizar las plantas autóctonas, respetando el entorno y de recuperar tierras afectadas por el monocultivo. Una iniciativa de serio compromiso con la naturaleza. Colaboramos juntos para construir esa visión de un territorio regenerativo, de un paisaje sostenible, ya desde 2006. Y con la fundación mismo hemos logrado crear varias otras redes. La red latinoamericana de bosques modelo, la red de florestería análoga. Semillas y plantas que hunden sus raíces en la cultura del chocó y una red de personas que cultivan su relación con la naturaleza, propiciando la creación de reservas ecológicas y familiares. Así, los lugareños se convierten en los mejores cuidadores de la fauna y la flora que los rodea. Una suerte de albaceas de la cultura gastronómica del chocó y de su biodiversidad.